¡Gaña de Horo! ¡De bienvenida a la candidata de su curso, Pablo Valentina, Valencia Brasco! ¡Gaña de Horo! ¡A la atención que se hace! ¡Horre! Es una niña de nueve años que tiene un rato de más o menos de hogar metastásico en pierna, cadera, columna y estómago. Ha pasado por un tratamiento muy largo, muy doloroso. Y hoy, entre la Fundación y el Ejército Nacional, le han cumplido el sueño de princesa. Como Fundación, me siento que pude hacer un sueño realidad a una pequeña idea. ¿Qué le iría al Ejército con muchísimas gracias?